Música Mi nombre es Adán Paredes Vera, soy escultor ceramista desde hace ya 40 años y estamos en el taller Los Alacranes en la comunidad de Santo Domingo Aguadal, en el Playa Jaca. Les platico sobre la obra que hicimos como homenaje al maestro Tamaño. Nos proporcionaron a 30 colegas, 30 creadores, estas albías, y entonces desarrollamos esta pieza. Yo así de intervenir con cerámica de una manera que me explica, en donde vemos aquí la R y la T de Rufino Tamaño. Me siento muy honrado de participar en este homenaje que honra a este gran maestro oaxaqueño, mexicano, como los grandes artistas de la historia, del arte, a niveles universales, ideales, internacionales, que puso a través de su pintura y de toda su creación, los ojos del mundo en Guajaco. Lo cual eso es grandioso en una persona que hizo tanto trabajo, que ha cortado y que abrió las puertas de muchas cosas. Esto lo que desarrollamos, si hay una geometría, es una pieza muy abstracta, yo no soy una persona que haga un trabajo figurativo. No soy pintor, pero después intenté que en esta atracción estuviera llena de colores que ha usado en este tamaño su paleta, ¿no? Es de un homenaje, entonces por eso toda esta geometría que tenemos. Y del otro lado de la sandía sí hay una parte que queda como en tonos tierras, de lo que es parte de la sandía, no son los lados distintos. Esta aplicación de una cerámica de alta temperatura que resiste espacios interiores y exteriores, y no quise ya ponerla del otro lado porque es una pieza que pesa demasiado, entonces tienen ya algo doble, no tienen dos vistas. Esa es la intención de esta sandía, y esto es una gracia de comunicación.